Buenas noches, no hay mucho que decir, creo que le acaban de decir a sus colegas errores de nosotros, seguimos fallando en errores. En minuto 81 íbamos un 2 a 1, teníamos que manejar más el partido, lastimosamente no lo pudimos hacer así. La verdad creo que nos faltó eso, nada más me tocó de manejar el partido al final y lastimosamente no pudimos sacar o no pudimos puntuar aquí. ¿Pierden más por culpa de ustedes o por mérito de la liga? 50-50 les puedo decir, como les digo fueron errores de nosotros pero también virtud de ellos, jugadas, los dos últimos goles jugadas similares se vienen por el lado izquierdo de nosotros, sacan centro al segundo palo y la virtud también del Edmund, casi 2 metros y es muy bueno jugar.